Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya estamos en el horario habitual del santuario y continuamos la entrevista que iniciamos hoy, hace un par de horas, con el señor Juan Francisco Belmont desde Quebec, en Canadá, que nos hizo el honor de hacernos partícipes de la presentación del proyecto del libro de La Neta, revelada durante un evento precisamente en vivo allá. En el norte, y también se enlazó el señor Salvador González, me parece que está en Puebla, don Salvador, pero bueno, en Mérida, perdón. Ah, ok, ok, cierto. Pues muy buenas noches nuevamente, don Juan Francisco, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, muchas gracias, es un honor poder estar en la red con ustedes. Bueno, para quienes, yo creo que no vale mucho, bueno, sí vale la pena repetirlo, pero en función de darle el peso del video anterior y de las pláticas anteriores, para quienes quieran saber exactamente qué es la neta revelada, yo los invito seriamente a que escuchen, a que vean el video anterior en donde cubrimos precisamente los objetivos, nos platicó don Francisco y don Salvador, nos platicaron los objetivos, los personajes que arman este gran proyecto, los alcances, las estimaciones, y nos quedamos en una pregunta que me gustaría mucho hacerse en este momento, don Juan Francisco, ¿por qué se necesita un proyecto como la neta revelada? O sea, mejor dicho, ¿por qué no se revela la neta en México? Bueno, mira, de esto hay un antecedente, no somos los únicos que tenemos la intención de decir lo que está realmente sucediendo. Hay una investigadora mexicana, bueno, más bien es extranjera, que está en México, en la UNAM, Sara Secovich, que hace un análisis del discurso del Estado mexicano, y resulta de que su libro se llama Mi país es un país de mentiras. Ella analiza cómo el discurso del Estado viene falseando la realidad desde principio y por cultura. Entonces, hay por ahí también una anécdota de que Manu Dovarnier, la periodista mexicana, en tiempos del presidente Cedillo, cuando era candidato, hubo un momento en que dice que le gusta que le digan la neta, o sea, la verdad, pero desde el discurso del Estado, la verdad no es posible. Entonces, haciendo esa parodia, haciendo esa analogía, dijimos, nosotros vamos a decir la neta, pero se va a revelar, se va a revelar como la verdad de lo que sucede, la verdad de lo que nos pasa. Y efectivamente, el vocablo tiene también un origen popular, un poquito más allá, y se decía que entre los extractos marginados decían, bueno, pues dime la neta, dime la verdad. Entonces, esa fue la idea, nos identifican aquí en la comunidad hispana a los mexicanos como dichalacheros, como albureros, y tomando ese mote por el lado bueno, dije, bueno, pues vamos a revelarles la neta, les vamos a contar la verdad. Ahora, ¿por qué se hace necesaria? Porque estamos ante un monstruo que deforma la realidad, que nos da una razón, que es mentira, como una verdad que quiere hacer valer como hegemonía. Entonces, pensamos, eso tiene un fundamento filosófico, si nosotros vamos a decir la verdad de lo que sucede, la verdad real, no como nos la presenta desde el Estado o el sistema, vamos a revelarla. Y esa fue la idea, la neta revelada. O sea, vamos a decir, no lo que no se dice, sino lo que se ha dicho de otra forma, ¿no? Estableciendo esas categorías, pretenciosamente, ¿no? Categoría es una palabra con un sentido y un contenido que tiene una fácil identificación de un concepto, en una sola palabra. No es nuevo. Yo, si te menciono que los amos del mundo, los puedes identificar, pues, sea el Estado, el gobierno, la oligarquía, el Estado, el hecho de decirte los amos del mundo implica una categoría. Nosotros intentamos decir, bueno, la neta revelada va a ser la categoría de decir la realidad tal y como es. Y pensando en eso, haciendo la cosa filosófica, dijimos, bueno, ¿cómo llegamos a las bases? ¿Cómo llegamos a los jóvenes? ¿Cómo llegamos a las personas que están ávidas de información ante un mundo que deforma la información? Y eso es una realidad. Nos presentan las verdades a medias, nos presentan las verdades llenas de mentiras. Y ese es el discurso del Estado, por desgracia, ¿eh? Esto no es una cosa que nos debamos honrar, ni mucho menos, pero ese fue el contenido de valor para tomar el título, ¿no? La neta revelada. Bueno, pues, completamente válido y absolutamente de acuerdo. Sin embargo, nos dejaron hace rato en el Twitter, durante la primera parte de la entrevista, una duda de alguna manera interesante, y me gustaría planteársela en este momento. ¿Cuáles son los filtros que se están retirando en el proyecto de la neta revelada? Porque, bueno, estuvimos escuchando, pues sí, insisto, como estamos de acuerdo de que es el Estado, que es el sistema, pero muy puntualmente, ¿cuáles son los filtros que se retiran para poder difundir la verdad, la neta? Bien, hablando de filtros, creo que tú, en tu labor, cruzas algunos. ¿Cuáles son los filtros en un momento dado? Son las censuras, son los lineamientos de las más medias, de las empresas noticiosas, en favor y a favor de un sistema, de un interés, de un sector, de la población que rige el destino de la mayoría. Ejemplo, lo tenemos nosotros, estamos dominados por una hegemonía imperial, y tenemos las noticias, por decirte, de la guerra en Afganistán, o de la guerra desde la visión, desde la visión de la hegemonía imperante. La visión, se dice americana, pero no es nada más americana, es de esa oligarquía que maneja el negocio de la guerra como un interés del sistema. Por desgracia, por desgracia, y no lo digo yo, lo dice Edgardo Lamoglia, buscarla, lo dice otros muchos autores, están haciendo de la guerra el sustento y el motor primario del sistema, del sistema capitalista. ¿Por qué? Porque resuelve las crisis recurrentes, las contracciones económicas, y porque realmente una guerra permite hacer todos los negocios posibles, en aras de los intereses de, por decirlo también, con esta categoría de los amos del mundo. Ahora, ¿cómo cambiamos esa visión cosmogónica a lo local? ¿Y cómo explicamos a la gente, a vida de informaciones, esta situación? Revelando precisamente cómo se llega a esa estructura, a ese discurso del Estado. Es muy fácil decir, vivimos en una violencia exacerbada, pero ¿cuáles son las razones? Las razones son realmente los grupos de criminalidad organizada que han penetrado gobiernos y están repartiendo sectorialmente el país. ¿Qué provoca esa fractura del país? ¿Qué es la solución que podemos nosotros dar? Y ahí vamos a ir revelando algunas cosas, porque no es nada más hacer la información, sino proponer la solución. No es nada más decir, oye, ese no es el sentido, sino proponer cuál es. Exactamente. Aquí tenemos, por ejemplo, yo vivo en el extranjero, yo me enfrento a ideas completamente distintas a las que forma nuestra cultura. Me dicen, oye, un país como el tuyo con tanta riqueza, ¿por qué no salen adelante? O sea, ¿realmente qué es lo que les pasa? En España, y te dan ejemplos de todos lados de lo que ha sucedido en cuanto a la protesta social, en cuanto a los descontentos sociales, en contra de la forma de gobernar, o en contra de la forma de que el Estado procura las acciones a su población. Caray, tengo que decirle aquí a la gente que hay dos Méxicos, ¿no? Hay el México de potencialidades, hay el México de que no realmente no somos una turba de salvajes, pero hay el México en el que estamos sujetos a grupos oligárquicos, a grupos criminales, mantienen un estado de terror que nos acostumbra a la violencia y que exacerba la violencia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros informar de esto para crear una cultura de la paz? ¿Para crear una cultura de organización civil, social, militante, comprometida con los valores de la vida? Entonces, no es nada más el irse por un partido verde o el irse en contra de los derechistas, sino ¿cómo empezamos nosotros a entender el fenómeno político desde el fenómeno social y desde el fenómeno íntimo, familiar, individual de cada una de las personas? ¿Qué no podemos hacer nada contra el gobierno? Muchas veces decimos, es que no tenemos las armas, no tenemos esto, pero estamos permitiendo muchas otras cosas. Y es un proceso, es un proceso donde hay gente muy valiosa, donde hay Fernández Noronias, donde hay Salvadores González Briceño, donde hay gente como tú. Ahora, ¿cómo proponemos que cambiemos entonces y qué nos está sucediendo? Esa es una pregunta, no fácil de contestar, pero sí con posibilidades de ser respondida. ¿Cuál es? Aquí nos ven como un ejemplo de los zapatistas en la organización horizontal de las comunidades, nada más en Chiapas. Y te lo plantean tan idealmente, pero no saben que los que están viviendo en Chiapas están cercados en ese estado y los tiene rodeados el gobierno, y realmente es un foco que no se ha podido extender a todos los grupos étnicos y a todas las sociedades, menos a las mestizas. Entonces, ¿cuál es esa solución? ¿Cómo lo proponemos? Ese es el reto. Lo voy a decir. Sí. En primer lugar, es la identificación de todos nosotros como una fuerza potencial. Una fuerza potencial que va a expresarse no con el mismo juego de las armas, ni con el mismo juego de la violencia. Tiene que expresarse desde la cultura. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primeramente, tenemos que comunicarnos. Las gentes como tú, el crear redes sociales, el crear... Las redes sociales tienen una falacia, tienen una contradicción, un paradigma. O sea, son los principios que coexistan al mismo tiempo. No todos tenemos acceso a las redes. La gran cantidad de información nos hace desinformados. Tienes que ir decantando y ir escogiendo la información. Es un ataque mediático tremendo. Sí, sí. Hay una gran cantidad de estupideces en la red. Sí. Y puede ser que todas sean buenas en un momento dado. Y todas puedan ser positivas en un momento dado. La gran cantidad de información no se puede manejar. Y entonces, ahí empiezan las titulaciones, empiezan las interpretaciones. Y la gente que no tiene acceso a esa información, se deforma. Se deforma en su percepción, se deforma... Ahora, yo estaba platicando con unas personas, unos filiales, y dicen, bueno, lo que le falta es que realmente la gente se revele y empiecen a luchar a todos los malos. Imagínate nada más un Estado de guerra vacío. No, no. La gente, la violencia como terror de Estado, como política de Estado, es la que nos están sembrando. Ya vimos los matacetas, ya vimos a otros grupos que realmente están complicando el problema. Porque hay gente que van a ver a un policía y la van a apedrear porque hay que ir contra la autoridad. Y nos va a pasar que nos estamos dividiendo, nos estamos polarizando. Y nosotros proponemos, ok, primeramente vamos a establecer un diálogo entre las personas que escriben. Entre las personas en las que se pierda esa situación de que yo digo lo mío, me importa lo que digan los demás, y no vamos a trabajar poco a poco. Entonces ya establecimos nosotros un primer contacto con personalidades que están diseminadas a lo largo de la República. Y del continente, de hecho. Y del continente. Fernando Dorado tiene una experiencia militante en Papoyán. ¿Colombiano? Sí, en Papoyán, Colombia, han logrado pactar un pacto social, no en componenda de negocios, han logrado pactar con los FARC, han logrado que se retire el ejército de ciertas comunidades, y ya han logrado la administración pública horizontal, que no es fácil, están aislados y tienen muchísimos ataques. Pero entonces están... ¿Y sabes de dónde tomaron ese ejemplo? De las comunidades zapatistas. Fernando Dorado ha hecho conmigo un análisis de las similitudes que existen entre Colombia y México, junto con James Cockroft, y estamos comparando que lo que sucedió en la década de 1910 y la primera década de 2010, aquí a un siglo de distancia, son los mismos factores que se están reagudizando y poniéndose, de tal forma que va a haber un cambio social. No violento. Tiene que haber un cambio social de muy diferentes formas, de apertura, de que los jóvenes, ahorita lo tenemos en Chile, volvieron a tomar las gentes que no conocían el 68, que no conocieron el 73, que son gentes nacidas en el 79, en el 80, están volviendo a enfrentarse al Estado, están volviendo a plantearse una militancia muy fuerte. ¿Qué es lo que nos pasa en México? Nuestras sociedades son un poquito más pasivas. Tenemos a gente muy, muy, muy comprometida en los CCHs, en las preparatorias, en la universidad. Los agentes secundarias todavía son pármulos, pármulos desde el punto de vista social. Entonces, tenemos que ir recomponiendo esta situación. Nuestra propuesta es la epístola, la palabra, la comprensión, para que haya una identificación, pues podamos hablar de una solidaridad, solidaridad de clases y solidaridad de sociedad y solidaridad internacional. Esto precisamente se... Bueno, en el comentario que escuchábamos de don Salvador González Briseño hace rato, él incluso nos hablaba de este después que nos puntualizas en este momento. Él habla incluso que, bueno, en esta ocasión, los... Bueno, a mí me encanta esta palabra que usas, los escribivientes consagrados por ser militantes, sesudos y pensantes activados, que, bueno, están no nada más en México, sino en Latinoamérica. Este... Se concentraron en esta epístola sobre México, pero que la intención es hacerlo a nivel Latinoamérica, futuramente. Efectivamente, fíjate, mi querido Rui, la idea es así, tan importante para la región, porque partimos de una situación. El continente se está descomponiendo por la penetración hegemónica. Tenemos ya más de 22 bases militares en toda América Latina, siete de las cuales han estado en los últimos cuatro años instalándose en Colombia. Entonces, vemos que el avance militar del imperio, y dígase el imperio no nada más los americanos, sino a través de los organismos internacionales, a través de las guerras que existen, que son ahorita actualmente seis importantes en el mundo, sigue adelante. ¿Por dónde van a entrar todas las posibilidades? Bueno, ya tienen sus bases en toda América Latina. Y no creas que son para jugar béis, ¿eh? Estas bases no son bases de béisbol, son bases de plenaje, son bases de injerencia militar directa. En nuestro país se ha dado una situación más disfrazada. Nos asesoran, nos entrenan, nos dirigen indirectamente. Y lo que están provocando realmente es un genocidio. Yo lamento las muertes de los inocentes y también de aquellos que se han visto en esa vorágine exacerbada de violencia, porque finalmente todos somos nahuales mexicanos, mano. No, y además este discurso abrasivo y absurdo del supuesto gobierno que todavía, ya no lo han dicho últimamente, pero cómo se llenaban, me perdonarás la palabra, el hocico en estar repitiendo que es que el noventa y tantos por ciento son inocentes en qué maldito momento realizaron el juicio, hicieron la investigación previa, que además cabe ahondar que en México es de los únicos países en donde el Ministerio Público es juez y parte porque hace sus propios juicios que les llama investigaciones previas. No, de todos esos muertos, de los 50 mil que reconoce el Ejecutivo, de los 70 mil que reconoce el Legislativo, no hay ni siquiera 2 mil investigaciones previas. Ah, pero estos señores ya los juzgaron que son inocentes. Señores, son prácticamente... Culpables, culpables. Perdón, sí. Ya dijeron que son culpables o, bueno, ¿en qué momento juzgaron a...? Bueno, ya, ya, ya me fui y a lo mejor exageré del tema, pero efectivamente tienes toda la razón. ¿Cómo es posible que se esté desensibilizando a nosotros mismos, a los mexicanos, con esta falta de información, desensibilizar sobre todas estas muertes que, como bien dices, todos somos mexicanos y además jurídicamente inocentes porque prácticamente ninguno se le comprobó lo contrario? Ni se le puede comprobar porque estos señores matan y ninguna inteligencia tienen en el sentido más jurídico de la palabra. Te hacen aquí un par de preguntas, Juan Francisco. A lo mejor se salen un poco de contexto, pero bueno, pues para tener esta interacción con la gente que nos platica en el chat. una de las preguntas es acerca del Club de Roma y el Club de Bilderberg sobre, bueno, más que nada gobernantes mexicanos o personajes importantes, entre comillas, mexicanos que tengan injerencia en estos, o mejor dicho, que estos grupos tengan injerencia en ellos. ¿Qué opinión te merece esta pregunta? Bueno, mira, en los temas polémicos hay que tratarlos realmente con mucho cuidado. Esto viene de fondo. Cualquier organización, sea el Club Bilderberg, sean las sociedades secretas, elitistas, como algunas obediencias masónicas, que sean grupos de activados empresarialmente como el Club de Leones en algún momento, todos ellos tienen sus intereses. ¿Cuál es el interés hegemónico que existe? ¿Cómo están preocupados en cómo hacer funcionar el sistema de producción que nos ha venido a romper todos los equilibrios? ¿Cómo lograr la hegemonía de este sistema en contra de la liberación de las personas? No nada más de los que son bajo el comunismo que se quieren liberar o las que están atrapadas en regímenes totalitarios y dictatoriales. ¿Cómo liberamos a las personas del trabajo esclavo? ¿Cómo le damos el tiempo para que... ¿Cómo le damos? Es muy pretencioso decirlo. ¿Cómo logramos que se dé el tiempo para un desarrollo integral que tengas en el trabajo el derecho a la cultura, el derecho al esparcimiento, el derecho a que con el trabajo no te desgastes mortalmente, sino que... nos venden la mentira de que gracias a Dios que tienes trabajo y el trabajo dignifica? No, no, no. El hombre es quien dignifica el trabajo porque le sirve para algo más que la... Y ahí hablamos entonces de problemas morales como la dignidad. Que trabaja 14 o 16 horas o 20 horas para subsistir no tiene un trabajo digno, tiene un trabajo que necesita dignificarse, liberarse de esa esclavitud. Aunque tenga todos los medios, porque si tiene todos los medios, coche a la puerta, lo que tuviera no lo disfruta. Entonces, ese sistema nos ha venido apretando a todos lados. Además, que su coyuntura su coyuntura nos nos desplaza. Cierra las oportunidades para el trabajo. Hay grandes cantidades de personas bien instruidas sin ser asimiladas a los mercados de trabajo. Es una mentira que, terminas la escuela y vives mejor. Entonces, son estas contradicciones que nos van dando el sistema que tenemos que ir liberando, tenemos que ir soltando. ¿Qué son esos clubs? Pues muy bien, son los clubs que dictan las ideas que promueven el sistema. ¿Quiénes se juntan ahí? Bueno, los que se benefician con el tener la tercera parte de todas las riquezas del mundo en 500 millones de gente. ¿Y somos cuántos? 6 mil y pico de millones de personas. Entonces, claro, decir que nos rigen desde ahí y cómo lo aterrizas a nuestro día a día y cómo aterrizas esas consecuencias de las reuniones de los grandes gentes en una comunidad en Chiapas o en una comunidad en Afganistán o en los desplazados de África. O sea, es difícil llegar a explicar fácilmente cómo lo que hacen estos señores nos perjudica a todos. Lo que sí podemos empezar a hacer es ver a estas personas qué es lo que pasa de abajo hacia arriba. Qué es lo que pasa con las personas que no tienen acceso a la cultura, que no tienen acceso a la información. ¿Cuántas personas quisieran tener la oportunidad de ver tu noticiero o de saber que les dices las cosas de una manera más directa? ¿Qué nos falta además de la palabra llana, sencilla y de fácil explicación de las cosas complicadas? Entonces, toda una estructura y esa es realmente un reto gigante. ¿Cuántos millones de mexicanos somos? ¿Más de 100? En teoría. ¿Cuántos tenemos acceso a las redes locales? Apenas se reveló eso, me llamó mucho la atención. Hace cinco años se hablaba de 20 millones, hoy se habla de 40 millones y me pareció sorprendente. ¿40 millones que tienen acceso a la red? No son tantos, ¿eh? No, no, me pareció un crecimiento incluso hasta poco creíble, pero, bueno, es casi la mitad de la población. Tomando en cuenta que la mayoría de la población es pobre, pues sí, parece que puede ser un camino, bueno, me parece, a mí la verdad sí me levantó un poco la esperanza con 40 millones de personas que se puedan informar, yo creo que se puede llegar a algo un poco más y definitivamente es necesario apoyarlo con proyectos como esto, de la neta revelada, de romper esos paradigmas, esas, como dices. Aquí estoy ahorita reunido, por ejemplo, con dos mexicanos, dos mexicanos, uno creador y otro que viene también desplazado por la situación de militancia social, de tener en su trabajo un principio, una ética y de enfrentarse al sistema. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Bueno, pues en primer lugar identificarnos, cuál es el motivo de nuestra salida y qué es lo que nosotros creemos y cómo hacemos del exilio una posición estratégica para seguir luchando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues saber la comunicación en primer lugar como la que tenemos contigo. El sembrar las ideas, el conectar a las personas, el saber que muchos piensan como nosotros, va a ser la primera etapa. La segunda etapa es cómo nos organizamos con estas personas. Las redes sociales ahí sí van a tener su efecto de multiplicación. Tenemos por cada persona que tiene acceso a las redes sociales que derivar ese conocimiento, esa idea, esa información a otras 10 fuera de las redes sociales. Entonces, podríamos llegar a los 40 millones. Claro. Pero si no rompemos ese cerco de información, todos se van a ir con lo que dice la tele. Sí, sí, sí. Y aquí hay gente que es un país de primer mundo. Aquí hay gente que si lo dicen en la tele es verdad. Si te dicen que no en la tele lo niegan. Aunque la evidencia le señale lo contrario. es increíble como aquí en un país de primer mundo en el Quebec haya un grado de analfabetismo tan grande que comparativamente lo tiene igual que en nuestro país. Entonces, chispas, estamos hablando de que toda la gente de Canadá habita en la zona suburbana y urbana de la Ciudad de México. Son 30 y pico de millones de personas. Entonces, caray, que tengan un porcentaje equivalente al nuestro en una sola provincia de analfabetismo, algo pasa. Sorprendente. ...tecnológicamente, pero aquí hay gente que ni el francés habla, ni no habla inglés, y están desplazados. Pero la tecnología y el sistema les permite tener un trabajo especializado de obreros porque tienen escuelas para manejar las máquinas y, bueno, esto les da otro estatus. Claro. Eso les da otra posibilidad. A nosotros no nos llegan de esa forma. Estamos construyendo nuestros grandes edificios todavía a lomo de la espalda. Ajá. Sí, sí, sí. Son paradigmas, son dos principios contradictorios que se dan al mismo tiempo. en el lugar. Este, el, el hecho es cómo proponemos algo sin llegar a la violencia. Ajá. Lo vamos a proponer dando primeramente una palabra de aliento, una palabra de comunicación y a quitar un mito. Los pensantes, los escribientes que estamos dedicados a la denuncia testimonial, la recogemos de los que somos iguales, la recogemos de las gentes que sufren, la recogemos de las personas y de los hechos que nosotros vivimos y de los que nosotros informamos. Y tenemos a un amigo de Mexilix, Juan Ramón Jiménez de León, que con su experiencia pues está haciendo una cadena de filtración de informaciones, nombres, relaciones comerciales y financieras entre las personas que tienen el poder. Entonces estamos dando a conocer realmente quiénes son los que manejan y tienen los hilos de los diputados del lavado de dinero y tenemos que llegar a ellos para combatir el narcotráfico. Sí, sí. ¿Por qué? Porque les tenemos que pegar en donde están ellos manejando el poder económico. En el único lugar que les duele. ¿Cómo es posible que tengamos nosotros como criminalidad organizada mexicana presencia en 52 países diferentes? Y la presencia no la tenemos con setas y sicarios, sino la tenemos con empresas, nombres, hasta nombres y gentes de poder económico que son bien recibidos, que usan los sistemas legales de otros países para defender lo que se ha generado con un negocio ilegal que tiene 22 rubros y de los cuales tienen fragmentado al Estado, pagan campañas con ese dinero de la criminalidad organizada y además están sembrando el pretexto para mantener en un estado de violencia al país. Interminable. Es un círculo vicioso increíble. ¿Cómo es posible que puedan llegar a pensar los sufridos o las gentes normales que personas como los matasetas están haciendo justicia? ¿Cómo podemos nosotros justificar el discurso que nos hace este grupo de personas que yo le llamo a fuerte y los muchachos porque se ve que esta persona tiene más entrenamiento que el santo y es porque tú tienes más cara como dice este compañero Sergio Aguayo se ve que tienen un discurso y una decencia en sus palabras oye eso no le quita lo criminal mano y la solución es andar matando a un grupo o a otro Ya lo hemos vivido y el problema es eso la falta de información la falta de conocimiento de la historia ya lo hemos visto jamás un movimiento armado a punta de balazos ha logrado nada en este país Pues la idea es esa precisamente cómo evitar que caigamos en un torbilleno de violencia acostumbrar a la gente a esa situación para que la vea como normal porque al rato nos van a dominar nos van a dominar y van a pasar convois de personas armadas matando a diestra y siniestra y lo vamos a ver tan natural que tomar las armas para defendernos a nosotros mismos va a ser lo natural va a ser lo necesario Como ya hay voces que claman por eso precisamente Claro mi querido Rui ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a romper todos los equilibrios del orden social y vamos a caer en lo que es una revuelta civil y entonces va a haber esos grupos solidárticos estos directores que sacan del negocio del tráfico de armas que sacan el negocio de las gentes que van a tener que caer en el tráfico de personas a una espiral sin violencia más bien a una espiral de pura violencia entonces eso es la guerra hay tres guerras que estamos enfrentando la primera la guerra mediática la segunda la guerra psicológica esta que te va a acostumbrar a ver la muerte como cosa natural todos los días la muerte provocada la muerte provocada por violencia y la primera es la guerra de guerra o sea la guerra que necesita un pretexto el war business que la guerra contra el narcotráfico que la guerra contra los malos que la guerra contra los corruptos que la guerra porque siempre va a haber la violencia como respuesta porque genera violencia y porque es negocio pues es un como bueno ya he sonado a veces con disco rayado cuando platicamos es una empresa monumentalmente ambiciosa pero no sabes el gusto que me da que cada vez acerca este grano de arena con tantos autores integrados hace rato que se perdió la comunicación hacíamos un listado pero creo que hice el listado no fue el más actualizado voy a a citar precisamente a los autores me gustaría que me corrigieras en caso de que esté yo mal en alguno tengo entendido que quienes participan en el proyecto de la neta revelada son el señor Yves Bayancourt escritor y profesor de filosofía de Montreal obviamente en el Quebec en Canadá como nos platicabas precisamente de don Juan Ramón Jiménez de Mexilix de la UNAM el taller El Cántaro Marrito Colibri Poca Madre News Ni Una Más Ni Uno Más también bueno aquí está el señor Juan Ramón Jiménez periodista profesor premio universitario además premio universitario el premio perdón profesor universitario premio nacional del periodismo 2003 bloguero informador Lidia Rita Bonilla periodista mexicana de la asociación de mujeres periodistas hace en Tamaulipas el señor Jorge Vargas Morgado escritor profesor universitario también de México el señor Aníbal Garzón Baeza redactor y escritor en español del colectivo caos en la red el señor Juan Hinojosa militante mexicano también en el exilio que cada vez desgraciadamente más mexicanos se ven en esta penosa no penosa en esta necesidad tan dolorosa mejor dicho Miguel Pérez artista plástico escritor y militante mexicano Tito Alvarado escritor profesor sindicalista y militante chileno Héctor Torres escritor poeta y también militante chileno Pedro Echeverría que ya no logramos la comunicación hace ratito pero bueno esperemos poderlo hacer pronto profesor universitario periodista y militante también mexicano Fernando Dorado de quien nos platicabas hace rato escritor periodista militante y politólogo colombiano Salvador González Briseño que nos honró también hace rato con su imagen y con su voz escritor periodista y analista mexicano Darío Botero escritor y filósofo colombiano así como Guadalupe Lizárraga que publicábamos hace rato el video que nos hiciste favor de hacernos llegar escritora periodista y militante social mexicana es es un compendio que algo que platicamos con Salvador como ahí te faltó por ahí también a Tito Alvarado no recuerdo si lo Tito Alvarado escritor profesor sindicalista y militante chileno efectivamente algo que nos llamaba la atención hace rato que platicamos con don Salvador como bueno finalmente editar un conglomerado de autores tan tan amplio ¿cuál va a ser cuál juzgas tú que va a ser o cuál está siendo mejor dicho la regla la línea el cómo contextualizar todo esto o bueno cómo ordenarlo a mí me parece verdaderamente colosal la tarea bien te voy a decir te voy a decir cómo nació esta idea nosotros te lo voy a decir como lo dice Juanito Guanabacoa estamos diagnosticando el mal que todos que todos sufrimos es el mal que todos sufrimos es el mal de una cultura hegemónica y es el mal de una militarización rampante en todo en todo el continente en todo el planeta en la casa grande y en en el vecindario global partimos de 10 10 temas que se van a ir desarrollando desde cada punto de vista por ejemplo el historiador y sociólogo Pedro Cable le llamo yo por su correo o el hombre de los siete puntos desarrolla una ponencia de lo que es la globalización a través de la historia y con ella la relación que tiene con los más medias cómo se va haciendo el discurso de la hegemonía imperante y cómo se nos vende la idea y así cada uno de ellos va a desarrollar los 10 temas que estamos planteando desde su muy particular punto de vista a qué queremos llegar queremos llegar a plantear cuál es el discurso del Estado cuál es la realidad que se nos avanza y cómo podemos nosotros interpelar a la totalidad o sea cómo podemos nosotros proponer un cambio tenemos que partir de nuestro caso para ver qué es lo que nos es similar y qué es lo que nos es diferente en América Latina en México decimos muy comúnmente nos estamos colombianizando pero no serían ellos los que se estaban mexicanizando desde antes porque nosotros tenemos por ejemplo el tráfico de drogas desde los años 20 o antes y lo fuimos manejando de diferente forma ahora la violencia cómo se ha extendido y de parte de quién la hemos aprendido podríamos decir que por lo pronto los aztecas hacían prisioneros a los grupos adversarios o a los que querían someter y los sacrificaban es decir los mataban selectivamente con un pretexto religioso eso es una teoría de cómo un estado un imperio domina a través de la eliminación de los contrarios ahora de quién hemos aprendido las técnicas de erradicación de personas así por decirlo así bueno las hemos aprendido de los ejércitos franceses de los ejércitos europeos en los de España pero básicamente tenemos nosotros una escuela a través de la escuela de las Américas a través de las policías y organizaciones del estado del norte y eso es lo que hemos venido aprendiendo han sido modas a tal grado de que es público de que exmarines son los que han vendido las asesorías a la mayoría de los estados ya que enseñan a las gentes a los policías pues a la presión pues sí a la tortura selectiva y lo someten a esa misma tortura entonces toda esta política está entrelazada con una intención ¿cuál es la intención? sembrar el terror de estado pero antes de esto es acostumbrar al pueblo a sistemáticamente de estar sufriendo estar viendo una violencia en contra de la integridad de la persona y acostumbrarla y la tienes que acostumbrar entonces eso es parte de toda una mecánica psicológica hay toda una estructura y hay todo un estudio de cómo se está sembrando la violencia desde los juegos de video hasta las películas desde los juegos para los niños hasta la violencia entre familiar entonces todo todo esto recurrente enrarece el clima social y bueno nos acostumbran a esto la guerra mediática ¿qué nos enseña la guerra mediática? que la guerra aquí que la guerra allá que la muerte de los terroristas y entonces recurrentemente estamos en imágenes de que la violencia es mercado la nota roja ¿cuántos diarios en nuestro país viven solamente de la nota roja y del chayotazo? fíjate que ahí hay un dato interesantísimo que estaban publicando precisamente en blogs porque en diarios impresos pues ya es muy complicado de entrada daban el dato que el 80% de las publicaciones impresas en Veracruz el 80% de ellos dependen del patrocinio de los anuncios que paga el gobierno por lo tanto prácticamente no publican ni siquiera nota roja ya a menos que sea algún accidente que no tenga nada que ver con crimen organizado eso si lo publican y los que quienes realmente están publicando la nota roja son los que prácticamente no ganan dinero con ella invirtiendo por completo la polarización bueno originalmente la nota roja como bien nos dices era pues si para tratar de vender más para poder vender más primeras planas a lo mejor digo el amarillismo lo que entendíamos como amarillismo actualmente prácticamente ya no se ve es sorprendente ver que sobre todo en estados como Tamaulipas y Veracruz la nota roja es mínima porque el estado está comprando literalmente prácticamente toda la prensa y ahora la nota roja sale solamente en internet son muy pocos los datos que realmente se arrojan en los medios convencionales porque el gobierno ha tenido y eso panismo priismo perrismo parejo esto es prácticamente en todos los estados estoy sorprendido la cantidad de anuncios que compran en prácticamente todos los medios grandes bueno hay una paradoja también sí sí la paradoja cuál es la paradoja no es lo mismo no es lo mismo anunciar una muerte violenta por atropellamiento que anunciar una ejecución por supuesto exactamente y la paradoja es esta dicen no anuncien ustedes la violencia porque de eso se va a encargar el estado para darle una tendencia entonces se liberan situaciones como las de los blogueros que informan lo que está sucediendo realmente de una manera más cruda y fuera de lo que es lo permitido entre comillas o de los medios que deben de ganarse el pan difundiendo las noticias y el impacto es durísimo el impacto es durísimo ahorita llegaron aquí a algunos sitios que no se abren en el propio México de las últimas ejecuciones con motosierra y destazan a un el que no se hable en México de eso y que se hable fuera de México nos causa un terror desde el exterior pues sí nos van a demonizar entonces todas las noticias que se filtran en ese sentido van a causar un efecto muchísimo más grueso que la gente viera ay mira se están allá se están descuartizando pero son los locales son las tribus de por allá ahora se filtra esta noticia y dicen bueno si no se filtra allá es porque ni siquiera tienen control y el efecto es grandísimo ahorita hablé con unas personas de habla anglojona que dicen oye nosotros planeamos un viaje a México y realmente tenemos miedo que nos van a raptar saliendo del aire puerto y que nos van a robar y que todos los mexicanos están ahorita actividades criminales por el hambre caray somos un país de 100 millones de habitantes y no todo el mundo tenemos historia así es entonces como podemos hacer ver a esta gente que somos un país de miles de posibilidades ahora que el hecho de estar sufriendo la violencia no es en los grandes centros urbanos los paraísos criados y blindados de los que el Estado se encarga de que no pase nada sino que es lo que le está pasando a la población que está siendo desplazada y marginada y que está sufriendo esa violencia porque no se dan las noticias que no son rojas pero que son verdaderamente patéticas y alarmantes de las grandes concentraciones urbanas que están casi desiertas en Tamaulipa de las villas que están creando refugios en los centros deportivos en Veracruz de esas cosas eso es lo que vamos a revelar cómo, por qué y cuándo se están dando y cómo afectan a todos nosotros porque eso no lo sabe mucha gente así es eso está descontextualizado ignorado vacío nulo lo conectan a otras cosas lo conectan a otras cosas sí, sí, sí nosotros tenemos ahí el problema de la violencia a través de las ejecuciones es un problema muy radicalizado y muy muy focalizado se debe a un vacío de poder por parte del Estado se debe a una fragmentación del control que se había llevado con los grupos criminales pero se debe también a un poderío que se ha hecho parte del Estado que ha comprado el Estado que se ha infiltrado el Estado la teoría esta del Estado dentro del Estado pero ahora es más ya no hay solo jefes son verdaderos directorios y en el directorio está el Chapo Guzmán que no es el único y están empresarios que no los conocemos y son los que están de alguna manera propiciando en sus clubs ahí sí podríamos hablar de de los acuerdos populares manejando toda la situación comprando alcaldías se ha dicho y no lo digo yo se ha dicho que 69% de las campañas políticas en México tienen dineros mal habidos pues debe de ser sí sí debe de ser lo mismo dice pues seguramente bueno la última vez que escuché eso fue precisamente una investigación del señor Edgardo Buscaglia que afirma precisamente eso pero fíjate Eduardo Buscaglia tiene la fuente primaria lo que conocemos muchos de los que nos hemos dedicado a la noticia económica y lo que conoce perfectamente bien nuestro amigo Juan Ramón la información viene de la inteligencia mexicana de la contaduría mayor de acción si lo sabemos si es el mal que todos padecemos ¿cómo hacemos para resolverlo? ¿y cómo el gobierno bien que podría y se calla? Buscaglia habla de un nuevo pacto político yo hablo de un nuevo pacto social si nosotros hacemos la sociedad si no somos la célula integrante del cuerpo social de la nena sociedad ¿cómo es que nosotros vamos a cambiar la piel como nosotros vamos a cambiar el profundo de esta sociedad? pues es en primer lugar desde mi punto de vista con algo que empezamos es hacer que la gente tenga un pensamiento propio hacer que la gente tenga una capacidad de seleccionar la información a la que está sujeto la gente tiene que tener un estrecho contacto con quien está incidiendo en la opinión pública y nosotros a su vez con ellos entonces ese es uno de los puntos que tenemos con nosotros te voy a decir varios autores me han dicho oye mira yo recibo en mi blog comentarios a veces muy interesantes solamente alguno que me parece verdaderamente extraordinario lo contesto entonces bueno porque también están sujetos a la producción de su trabajo diario y están sujetos también a una lluvia de comentarios que muchas veces son bien intencionados pero otras veces están desafocados y ellos se sienten aislados también entonces ¿cómo rompemos esta primera barrera? bueno pues entonces platica con el autor de manera directa y hace en la epístola un debate y bueno en primer lugar yo empecé con un lenguaje muy coloquial un discurso muy críptico y alburero y me decían que no era serio pero a través de los años pues se fueron dando las circunstancias de que dicen oye pues tienes un discurso tienes una idea tienes una tesis y comenzaron a contestarme entonces por referencia Juan Ramón Jiménez conoce a dos o tres personas con las que tenemos amistad en común que habían sido compañeros míos con los funcionarios públicos siendo investigador poligrafista tuve acceso a informaciones verdaderamente sensibles parte de la razón por la que estoy aquí entonces comenzamos a decirnos bueno cómo bajamos esta información para que realmente tenga exactamente tenga un efecto cuál es el efecto que la gente diga ah caray pues yo creía esto otro y ahora a la luz de esta información pues modelo o modelo de manera diferente mi idea mi pensamiento y empezar a decir bueno nosotros somos tan vulnerables como cualquier otro no nada más por el hecho de ser periodistas y que estamos en un riesgo que se está volviendo ahorita una moda decir ay seres periodistas entonces estás en peligro de muerte porque te estás metiendo con el narco no nada más informar la verdad es un riesgo un riesgo porque estamos viendo que hay líneas muy directas con empresarios con la criminalidad organizada y que esta realmente ha fragmentado al estado mexicano y que esta ha provocado que no haya respuesta del estado mexicano pero si el estado mexicano somos nosotros entonces estamos en una democracia participativa representativa que nos venden la idea de que nuestro voto va a poder llevar a la presidencia a uno o a otro pero ni los escogimos ni los conocemos y cuando los conocemos conocemos la imagen pública que ellos mismos han venido fabricando Pedro Echeverría decía que para conocer a un político había que escarbarle los 10 años anteriores de su vida y entonces si podríamos nosotros establecer un perfil y tener una idea de que tendencias podría llegar a tener esta persona la gente no lo hace la gente vive por las simpatías de la mercadotecnia publicitaria de la campaña y entonces le venden esa idea le venden cualquier idea y entonces vota por lo que él siente que le hace falta o de quien podría él resolver sus problemas pero no conoce realmente la capacidad de acción de esa gente entonces por otro lado hay gentes como Noronha hay gentes como tú vas a decir Noronha porque él ha despertado una simpatía especial y además ha hecho un ejemplo tácito de su posición pero hay muchos hay muchos políticos locales que están realmente poniendo el dedo en la llaga pero de alguna manera están dentro del sistema cuando callan claro claro entonces ahí estamos ahí estamos entonces viendo qué es lo que nosotros nos falta ¿cuándo platicas tú con tu vecino de lo que les afecta a ustedes en el medio más inmediato que quieran? pues ya es difícil y además es una excelente pregunta esta porque si en la plática precisamente con el vecino sobre la situación actual si nos atrevemos a platicar con el vecino y no estar de acuerdo con lo que dijeron ayer en la televisión ya es causa de molestia ya es causa de polarización ya es causa de angustia ahora dejamos que nos organicen entonces vienen los del partido con su gorrita les regalan a todos una gorrita un cochupo y les dicen a ustedes van a ser presidente de manzana y ponen a pelear los unos comprensos así es y a enojarse en caso de que alguien tenga una opinión personal no, no a convertirlo en paria y a no hablarle y a lo que hicieron ahora tanto en Coahuila como en el Estado de México a retirarle la tarjeta del apoyo a la señora porque la señora no está de acuerdo con el candidato Moreira qué barbaridad habráse visto y entonces viene también otra por ahí este ya se están ya se están dividiendo a tú dime y te mejoro y entonces están sembrando una cultura de la relación pero una cultura de la relación no por la verdad sino por que estamos tan tan polarizados y tan modulizados estamos nada más viendo por nuestro propio interés y entonces no hay ese diálogo exactamente nos vivimos ganado así es entonces caray si el ganado lo mandan al matadero bueno pues vamos a escoger el ganado fino pero cuál es aquel que se plantea la pregunta fundamental qué puedo hacer yo para cambiar el sistema en el que vivimos o qué implica el cambio que debo yo asumir y ese es precisamente entonces te das cuenta que hay mucha gente que no sabe leer que pide consejos que que podría creerle a alguien pero si no se da ese diálogo jamás se va a dar ese momento simplemente se seguirán dando los monólogos de Juay de Rito per sécula seculorum Guadalupe Lupe como le llamo yo en Ciudad Juárez en el exilio regresa ahí y está trabajando con grupos marginados otro de los amigos que tengo es Sergio está trabajando en y tengo videos con sus manifestaciones y todo muy fantástico trabajando en grupos somos marginados sociales por por prejuicios con personas de sexos diferentes con personas de creencias diferentes y está trabajando en la ciudad de Guadalajara entonces caray me decía el otro día ahora vamos a hacer una campaña porque pongan los desniveles a las gentes este descapacitadas tengo un caso muy cercano y lo tuve que llevar al centro de apoyo en silla de ruedas y no encontré por donde subir en el nuevo puente que están proponiendo no se considera eso entonces comienza la gente a pensar y a cuestionarse y a trabajar por el entorno inmediato una vez que ya tienen esa conciencia es como podemos nosotros ir extendiendo que falta muchísimo que soy un idealista pues fíjate que hay muchas gentes en esta movida la movida de la defensa de la vida con dignidad tiene muchísimos frentes y yo apuesto a que si la gente es consciente tenemos a los militantes que han sido realmente ejemplares ya te mandé el video de Guadalupe si, si lo publicamos hace rato te voy a mandar el video de los videos que hace de los curiosos de los videos que hace Saldeobas o Salvador Díaz que es profesor en la universidad de Chapingo y de cómo están ellos a partir de la gente de la calle sacando ejemplos sociales eso es lo que puede ser un motivante de parte de la sociedad entonces tenemos que regresar a lo nuestro estoy contando mi experiencia aquí por parte bueno ¿por qué? porque en primer lugar tengo que motivar a las gentes que están en circunstancias similares a contar su historia entonces encuentro con esta mujer con la que hice un un artículo Pérez que acaba de fallecer de cáncer llega aquí de Chihuahua desplazada y logra hacer el sindicato de trabajadoras domésticas ya o a la federación de trabajadores de una fuerza entonces leo y digo bueno caray tenemos que ir sacando a la gente que es positiva y que está trabajando y bueno lo dije en francés Patricia Pérez es mexiquén y se comprometió en la defensa de los trabajadores del norte de México y su actividad está ligada a los movimientos zapatistas y bueno que hacía esta mujer realmente platicar con el vecino en serio que miedo nos da a los mexicanos hacer algo tan sencillo y que podría cambiar tanto platicar con el vecino y decir bueno este si usted va a ir por a la manifestación que le vayan a dar esto no sabe que como podemos nosotros obtenerlo vamos a exigirles realmente lo que tienen que hacer y poco a poco tan es así que tuvo que salir del país y tan es así que aquí llega y se encuentra con los iguales que tienen que trabajar en trabajos agrícolas en las mayores seguridades y que somos los esclavos cómodos y bueno llega a meterle su discurso a un que hay gente que está viendo el sur y hay gente realmente consciente y le facilitan las cosas y se las facilita ella y hace el sindicato de trabajadores agrícolas que ahorita está en crisis a partir de su muerte ahorita no ha asesorado ni una vez pero dejó el antecedente entonces que podemos nosotros hacer en grandes números cuántos podemos a cuántas personas llegas y nuestra oportunidad de trabajo a cuántas personas puede motivar no va a ser fácil que derramen lo que están escuchando a los suyos en primer lugar pero ya van a tener la idea me decía un joven oígame y cómo te hago si yo tengo ganas y he ido a las manifestaciones pero después de que la policía nos pega pues a quién recurro quién me ayuda pues así yo no salgo entonces decirle por qué luchas o sea por qué fuiste a la manifestación que beneficio puedes tener con quién te juntaste cómo te protegiste realmente estás convencido de esto realmente evitaste todo un vandalismo innecesario o cosas de esas ¿no? ahora aquí en el norte mis amigos están muy 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 trabajadores este muchacho Jero Pong con sus caminatas por la paz Sicilia fue a hablar con ellos y tienen ellos una diferencia porque tenemos ya varios ejemplos de luchadoras sociales en México porque no le dan la mano al enemigo se portan con una dignidad y exigen lo que es un derecho porque ellos son los funcionarios entonces yo califico mal el hecho de un beso del perdón pero hay estilos hay estilos hay estilos no califico su informalismo como algo malo pero sí su dejadez hay situaciones con las que uno no puede estar de acuerdo hay situaciones en que uno tiene que reconocer los méritos después de esta campaña ninguna otra ha sido igual la que llegó al norte fue relatada desde adentro por nuestro amigo Pedro Echeverría y las otras campañas ya no cuántas gentes se sumaron cuántas gentes se sienten desilusionadas porque la caricatura que salió oye nos vemos en 20 mil muertos ha sido la realidad qué horror no no sé si fue me parece que fue me parece que fue el monero hernández o el monero hernández me parece que fue que como me dolió y dije pero es que así va a ser y y pues es que era sentido común ver que si hay un señor que decide apagar fuego con gasolina pues es natural bueno que finge mejor dicho apagar fuego con gasolina porque claramente ni siquiera es esa su intención el libro la neta revelada tiene ahorita un reto muy grande en 2012 se acercan los cambios en el gobierno federal mexicano y en el gobierno de los Estados Unidos qué significa el hecho de llegar más consciente a la urna lo que puede llegar a pasar es que una vez que nos hemos cuestionado esto nosotros influyamos de alguna manera en un cambio en un compromiso pues sí 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 escucho cómo podemos parar la violencia tú y yo informándonos y otra cosa más 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 activa ajá promoviendo una cultura política diciendo bueno caray vamos a dar la noticia de las gentes que están protestando ahorita en Ciudad Juárez con un kilómetro de poesía creo que en el país después del video que hicieron sus tíos no se ha vuelto a ver en ningún lado lo hicieron para el 15 de septiembre entonces hay todavía muchas cosas de movimientos sociales en resistencia que tenemos que ir dando difusión planteándole a la gente mira pregúntate si puedes o no hacer una reunión cultural los sábados de tu casa que no tengo tiempo que los hijos que la familia si no nos damos tiempo para mejorar nuestra lucha social no va a mejorar nada así es y es una excelente idea es cuánta gente y de de cualquier generación de generaciones desde los cuarentas hasta los que nacieron ya en los noventas que como bien dices se reúnen o a ver el fútbol o echarse un dominó bueno cuál es la lo grave de reservar a lo mejor empezar con cinco o diez minutos de realmente esa introspección social decir oye y cómo tú yo nosotros este grupo estamos actuando en función de que se pare este holocausto mexicano de que no vuelva a suceder además hay hay varios frentes yo he atacado el frente cultural y te puedo decir que hay cineastas que están reflejando la realidad mexicana desde un punto de vista crítico y se están enfrentando al sistema en el sentido de que no tienen presupuesto para sus producciones pero tenemos la película de bala perdida tenemos a la película películas el mismo cuarón el latinos y hispanoparlantes están haciendo su su trabajo este es un un frente popular este es un frente cultural eh que otros frentes podemos tener en el norte tenemos al circo nómada de combate a qué se dedican estos tíos gente de la calle a juntar a gente de la calle a hacerse de abrigo y a trabajar en cuestiones artísticas ya tenemos ahí verdaderamente cirqueros que aquí existe el circo el circo de soleil uno de los circos más famosos del mundo pues en eso siendo un cirquito pero tenemos nosotros a mil circenses que están ganándose sin sin reconocimiento social la vida haciendo circo bueno porque si no les queda de otra meter ese frente a la cultura esta es una respuesta que empieza desde abajo esa es una respuesta que empieza arrancando el tiempo del trabajo para otra actividad y poco a poco la gente se tiene que encender la gente se tiene que encender por mero sentido común por mero sentido de supervivencia comunitaridad sí 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 comunitaridad si yo veo que otros 10 se están haciendo lo mismo un día voy a pararme en la esquina y voy a decir bueno pues esto me molesta y poco a poco si no cambiamos la cultura de lo más elemental híjole chispa tenemos el fantasma de decir ay no es como voy a ir a Estados Unidos porque ahí si no me voy a pasar los saltos es una mentira gigante se los pasan también cuando ya le agarran la maña pero en serio sí aquí yo he visto regresarse a la gente faltando 10 pasos para porque ven a una policía muy lejos y se regresan creyendo que no no han cometido la infracción o sea son engaños yo creo que yo creo que la neta revelada va a tener este team cuando sí te escucho te escucho en primer lugar ya logré que son 14 personas que ya tienen una comunicación epistolar y que ya saben que escriben y ya se están contestando un artículo con otra idea fantástico ya están rompiendo esa aislamiento ahora vamos a ver yo publico en Caos de la Red y me llegan 100 comentarios en toda la semana crítico increíble pero en la página de publicación no pone una sola persona un comentario que por qué temor que por qué es una página roja que por qué hay que ir rompiendo eso y la participación social de ir señalándonos señalando no ponerte enfrente de un canal para que se asopelle sino dando confirmas asistiendo y abriendo páginas y poco a poco poniendo comentarios y poco a poco diciendo cómo se junta la gente tú mismo puedes ver en el fenómeno de que tratando las cosas más popularmente vienen muchos comentarios que son catarsis social que no dicen nada más que quieren que se les escuche quieren que se les vea entonces ese es el primer paso una catarsis social necesitamos hacer que la gente participe pero después que proponga y que se cuestione entonces el modular los comentarios es una tarea gigante es que suena hasta imposible suena verdaderamente colosal insisto sí pero si ves tú escoges 10 de esta semana y le dices mira fulano mentrán insultan ustedes están mal por esto a ver denme una solución los más significativos les vas a enseñar algunos van a apagar el canal y no te van a volver a seguir sonitos otros te van a insultar pero va a haber uno y de ese uno lo van a leer y poco a poco se va a ir dedicando a la gente pero se nos va a llevar a alguien más si no lo multiplicamos nosotros los que estamos a la cabeza de menos de estos sectores privilegiados de tener acceso a un espacio chispas pero nos vamos a tardar más tiempo es a mí me bueno yo nací a finales de los 70's y desde que tengo uso de razón siempre he escuchado lo mismo lo mismo lo mismo es que ya vamos a empezar este cambio es que necesitamos este cambio a mí me parece que un impulso como la neta revelada no es este tenemos que tenemos que si no es lo estamos haciendo miren y hay estos resultados no es no se queda la neta revelada nada más en el discurso de hay que cambiar hay que empezar a cambiar no es ya estamos cambiando miren como estamos cambiando y que claro que va a tomar años tenemos 180 años de ser un país en desorden es evidente que va a tomar años pero pero es sumamente esperanzador ver el el esfuerzo de tantos autores de de este esfuerzo por organizar que tienes un respeto pero enorme gigantesco de nuestra parte y y algo que te quería preguntar a lo mejor ya para para empezar a cerrar para no que ya es muy noche por allá ya te estamos desvelando bastante este ¿cuándo crees tú que podamos hablar de bueno algunas fechas que nos pudieras dar tentativas por ahí para saber de la salida de este proyecto a la luz bueno mira ya ya tenemos avanzados los trabajos ahorita estoy en la integración el mes de noviembre giro a todos los participantes la primera copia porque ahí van a salir algunos debates algunos diálogos muy bien el proyecto pretendemos tener la versión en español finales de diciembre muy fantástico o sea si tenemos si no nos fijamos una fecha así no podemos jugar con las expectativas de las personas claro esta primera presentación a manera de ensayo de sondear el interés para mí fue realmente muy significativa tuvimos asistencia 15 personas completamente diferentes a las participaciones sociales verdaderamente interesados en la cuestión de México más las 10 que estamos continuamente organizándonos ahí y finalmente como estuvimos en un lugar público en un bar terminamos con gente que decía bueno no entiendo español pero parece muy interesante entonces tienen ese interés cuando comenzaron a preguntar a las gentes que estaban sentadas ahí a anglofones y francofonos se sentaron mano se sentaron entonces me pasé dos horas y media que finalmente hasta nos cortan casi porque estaban unos músicos ya cediéndome parte de su tiempo ellos mismos me dijeron dos quebecuadas de la gaspecina y dicen ¿sabes qué? está muy interesante esto pero pues como venimos a trabajar con permiso no con permiso no me hicieron una invitación a otro de sus conciertos o invitar a la gente a hablar sobre México entonces se están abriendo oportunidades para mí eso fue en primer lugar el respeto a la gente yo digo que tenemos esas fechas no te voy a decir el 15 de diciembre pero sí es la segunda quincena en la que ya tenemos la versión en español excelente la idea de que pudiera yo atrasarme un poco más es ver la posibilidad de sacarlo en los tres idiomas inglés francés y español muy bien esa es la situación yo tengo que trabajar trabajo a veces en las noches y en la construcción y cargando piedras manos pues lo bueno es que allá ese trabajo sí se respeta me permite me permite me permite trabajar duro y bueno me da una o dos semanas de completa dedicación para la cosa de escribir y bueno son ventajas que tiene uno aquí en el sistema pero que no quiere decir que no esté uno en la lucha ¿no? claro y yo creo que te puedo decir con toda certeza que para enero ya veremos los canales de distribución para los textos tengo que buscar algunos soportes financieros porque pues caray es difícil es difícil ahorita estamos hablando de un primer tiraje muy corto yo creo que van a ser mil ejemplares por idioma esperamos que la respuesta de la gente nos permita hacer el proyecto mayores ediciones sí no deja nada más de mayores ediciones sería una o dos más que nos permitieran abordar el problema en Colombia y que nos permitieran abordar después el problema en Venezuela amigos como Luis Brito García que nos permitan después trasladarnos con Héctor Torres a Chile ahí tenemos y tenemos algunos amigos en la Patagonia que también están interesados entonces pues caray esto es lo que esto es lo que me planteo así es que he hecho de esto mi 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 Me gusta mucho esa frase, ese latinismo, el leitmotiv. El leitmotiv es estar en la movida de defensa de la vida por la divina. Sí, sí, sí. Y pues aquí me planteo dos cosas, Juanito Buenavaco es en un proceso de evolución, a lo mejor si ya les entró lo chilango, ahora se las tengo que sacar, se las tengo que sacar con un lenguaje un poquito más dulce, o bien, ¿no? La cosa es llegarles al profundo, y hacer que se derrame de los genitales de razón las melcochas finas, de la producción de conciencia, ¿no? Es eso lo que estamos haciendo ahí. Y con resultados, que creo que es lo más valioso, no es nada más ese soliloque, e insisto, ese discurso repetitivo de hace 40 años, no, 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 son realidades, son hechos. Como se los digo a la Buenavacoa, si yo pongo lo suyo sobre lo tuyo, es para hacerlo nuestro. Totalmente de acuerdo, pues, Juan Francisco, no puedo dejar de agradecerte, no nada más la invitación para poder seguir difundiendo esto, sino por... Estás en el proyecto, mi hermano, estás en el proyecto. No, no, y ahí seguimos al pendiente, yo estoy desgraciadamente muy saturado, pero jamás demasiado saturado como para seguir apoyando y difundiendo y moviendo. Claro, ahí debes, ahí que te escojas un testimonio, un testimonio que creas que encaje con toda esta situación y que podamos nosotros hacer alguna acción, alguna acción como seguimiento de los procesos, una situación como canalización a un tribunal internacional, como si es un caso laboral a la OIT, si es un caso humanitario a la sección de derechos humanos de la ONU, o sea... Ahí es donde me atoré un poco, básicamente, porque las personas... Había yo escogido tres casos, pero a la hora de ponerme en contacto con las tres personas, ninguna de las tres quiso romper el anonimato. Todos están muy temerosos, uno es un... Bueno, una es una maestra en el norte, que es un caso terrible en donde dentro de su salón, bueno, ella fue a hacer una investigación en varios municipios del noreste, específicamente Coahuila y Tamaulipas, y ella tenía que pasar tarjeta primero por los directores de las escuelas para que les dijera exactamente qué iba a hacer, y los directores le autorizaran por medio del cacique Z o del cártel, según dominar el municipio. En algunas de las escuelas incluso ella tenía que tener mucho cuidado de no hacer que sus alumnos de prepa no tuvieran nada que ver con alumnos de otra prepa o del mismo salón porque eran de cárteles rivales. Entonces, ella teme muchísimo por su vida. Hay otro caso de un médico también que en situación de... ¿Cómo se llama? Ay, de servicio comunitario. Ellos también los mandan, precisamente también por la misma zona del noreste de México. También le toca presenciar todo el gobierno real del narcotráfico y cómo incluso asesinan y amedrentan a sus compañeros médicos pasantes. Y la única solución del gobierno es que los reubican. Y también nos pidió omitir absolutamente cualquier nombre. Entonces, estamos un poco maniatados. No te preocupes porque te van a caer, te van a caer. Por lo pronto te voy a hacer llegar el comunicado de solidaridad de la comunidad periodística de México y América Latina. Giré a través del proyecto Cultural Sur, que es otro de los proyectos que tengo ahorita manejando. A efecto de que tengas a bien difundirlo para que la gente se solidarice primero con los que dan información y nosotros a su vez con las personas, con cualquier tipo de personas que estén sufriendo los efectos de esta violencia tan exacerbada que nos está afectando. Entonces, una de las situaciones que podemos también nosotros hacer es empezar a manifestarnos públicamente a través de comunicados. Nuestro amigo Marco de Núñez ha publicado en su página, así lo dice Puebla, el comunicado que hace un grupo de periodistas también en cuanto a la defensa de la actividad para la libre expresión de las ideas. Entonces, somos muchos y son muchos los frentes. Cada uno puede militar en el suyo propio, pero la solidaridad viene de la comunicación de nuestras tareas. Y eso es también una de las situaciones que pretendo hacer con este camino. Pues muy bien, y seguimos adelante. Obviamente que esto se está grabando y además de las personas que nos acompañan ahorita en vivo, 156 personas nos han honrado con su presencia el día de hoy en vivo. Sin embargo, afortunadamente, a través de los canales de Dailymotion, de YouTube, de TuTV, pues esto se sigue difundiendo y sobre todo la invitación a informarse y a estar pendientes de esta epístola. Me encanta el término porque rara vez está bien aplicado. Y seguimos adelante, don Juan Francisco. Le agradezco a nombre del santuario muchísimo que pase usted una gran noche y sobre todo que sigamos en esto. Claro, dales a todos un gran saludo y un abrazo guanabaquero. Y a Gaznate, ganaste, dile que con esa tecnología que está manejando ahí, que no le dejamos ni siquiera mover el pico, pero él tiene el dedo en la llaga. No, además, gran apuntador porque hace rato que metí la pata, pero feo, me corrigió también en el momento correcto. Estaba yo diciendo una sandez. Esas son las cuestiones de las conciencias amicales que tenemos, amicales, como dicen por aquí. Así es. Bueno, pues yo creo que sí podemos plantearnos el reto de llegar a lo profundo de la nena sociedad para que se mueva al ritmo de libertad. Me parece excelente sentencia. Sí, 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 sí. Definitivamente. Lo humorístico no quita lo académico ni lo académico. Ni lo cierto. Ni lo cierto, ¿no? Este es muy bien. Me ha dado un gran, gran, gran gusto. Esto es para mí un honor y eres parte de esta explosión de la conciencia. Pues al contrario, Juan Francisco, mil gracias por la oportunidad y por, como no me cansaré de decirlo, por ser parte de la solución a esta maraña que quisiéramos ya llamar país. Bien, y bueno, pues en nombre de todo el grupo de La Neta Revelada, yo digo que seguimos en la jugada. Muchísimas gracias. Platicamos, espero, ¿qué te parece a lo mejor en enero? Claro, claro, claro. Lo vamos agendando para ya tener el siguiente paso. Claro, va a haber algunas situaciones que te haré saber en su momento, como me han invitado a la Universidad Concordia. Uy. Dentro de los cursos de invierno, vamos a plantear el proyecto de La Neta Revelada como parte del curso de Letras Hispanas. O sea que se llama Situación Actual en América Latina, La Neta Revelada. Fantástico. Te voy a ir anunciando todo esto porque por ahí te llegó el comunicado de la invitación. Sí, sí, sí. Lo estaba checando precisamente, de ahí saqué la lista reciente porque estaba yo con las listas anteriores y hay algunos nombres nuevos. Entonces había yo cometido ese error. Por cierto, también te agradecen mucho en el chat aquí que nos acompañó mucha gente. Muchas gracias a quienes estuvieron en vivo siguiendo esta entrevista tan enriquecedora. Y pues vamos a dormirnos, jóvenes, que aquí ya van a ser las 11, pero por allá en Quebec ya es mucho más tarde. Entonces vamos a hacer la meme. Yo les agradezco a todos, a todas, estas personas que quieren formar una opinión a partir de sus propios conocimientos, no de las digestiones de Juay de Ritos, Unzo Viter o Etceteris, como prefieran. ¿Qué te parece, Gaznates? Y cerramos transmisión diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!